Todos conocemos la historia de Batman, conocemos lo que ocurrió aquella trágica noche en el callejón del crimen donde sus padres fueron asesinados, con lo cual conocemos la historia de Thomas y Martha Wayne ¿Por qué has dicho ese nombre? El caso es que todos conocemos a Thomas, pero ¿qué hay del legado de los Wayne? ¿Qué hay detrás de Thomas? ¿Quién era el padre de Thomas? ¿Y su abuelo? O sea, ¿cómo llegaron los Wayne a amasar la fortuna que tienen? O sea, ¿de dónde sacó Bruce Wayne? ¿Cómo heredó ese dinero? Bueno, como ya lo sabemos, pero ¿de dónde provenía todo ese imperio? ¿Y por qué los Wayne eran tan importantes en Gotham? Así que vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a conocer al abuelo de Bruce Wayne al bisabuelo, al tatarabuelo y a algunas de las mujeres más importantes también en la vida del hombre Os presento a Patrick Wayne, el padre de Thomas y el abuelo de Bruce Patrick era el hijo de Kenneth y Laura Wayne Luego hablaremos de ellos, sobre todo porque Patrick fue criado especialmente por su madre Laura puesto que su padre había fallecido muy joven Laura, que era una mujer de negocios impresionante Crió muy bien a su hijo, sobre todo en conceptos de economía pero también moralmente cómo debía comportarse el jefe de una gran empresa Y es que justamente Patrick fue el creador de Wayne Tech que fue la empresa que apoyó a Estados Unidos, sobre todo durante las dos guerras mundiales A raíz de la fortuna y todo lo que generó en las dos guerras mundiales y cómo prosperaron sus negocios fue cuando creó la Wayne Corp Además, ayudado por su hermano ya que no era el único hijo de Kenneth y Laura sino que él tenía un hermano que se llamaba Silas Wayne Como os he dicho, Laura, la madre de Patrick crió a sus hijos y no se volvió a casar se dedicó exclusivamente a las empresas Wayne el legado que le había dejado su marido y a criar a sus hijos para que fueran los futuros, digamos, jefazos de las empresas Este es Kenneth Wayne que es el padre de Patrick y abuelo de Thomas Wayne y bisabuelo de Bruce Wayne Él se encargó del desarrollo industrial de las empresas Wayne y creó lo que era el Wayne Chemical El problema es que el pobre hombre murió muy joven y dejó a Laura a cargo de sus dos hijos, Patrick y Silas Bien, y este es Alan Wayne el padre de Kenneth, abuelo de Patrick y tatarabuelo de Bruce Wayne Él fue el patriarca de la familia Wayne después de la guerra civil americana y fue el creador de Wayne Enterprises Alan era el hijo de Solomon Wayne del cual hablaremos después Pues bien, que sepáis que Alan vivía desplazado porque además se tuvo que ir a vivir a Gotham Town Ojo, no era Gotham City Gotham Town Se tuvo que ir a vivir porque decían que su casa estaba embrujada Bueno, el caso es que el tío tenía una depresión muy bestia y decidió que lo mejor para él era suicidarse tirándose a un río El caso es que la noche en cuestión, cuando él se iba a tirar al río se encontró con que había una refriega oyó que habría algún problema y había un vaquero enmascarado que tenía problemas Así que Alan dijo Bueno, ya de perdidos al río vamos a ayudar a este buen hombre Y allí salvó la vida de Katie Van Der que luego sería su mujer justamente la tatarabuela de Bruce Wayne El problema es que Katie murió cuando nació Kenneth Elvis, abuelo de Bruce, murió durante el parto y ya la familia se había mudado a la mansión Wayne Aunque Alan Wayne murió a la edad de 63 años fue uno de los que comenzó a transformar Gotham Town en la que más adelante sería Gotham City empezando a hacer proyectos ya de ampliación del terreno construcción de barrios, etc. Y aquí tenéis a Solomon Wayne el tataratatarabuelo de Bruce Wayne Fue el primero de los Wayne en llegar a Gotham Town De hecho, él se crió en Boston y cuando llegó a Gotham se convirtió en juez Además, era un juez bastante estricto y conocido por ser muy duro con los criminales Aparte, comenzó actividades empresariales y fue así como a medida que él fue prosperando también en sus negocios lo fue haciendo Gotham Town El caso es que Solomon que construyó la mansión Wayne junto con su hermano Joshua crearon y aprovecharon una serie de cuevas subterráneas que tenía la mansión para que la gente de color pudieran escapar en aquella época de sus opresores y es que tanto Solomon como su hermano Joshua eran abolicionistas antes de la guerra civil americana Por desgracia, eso le costó la vida a Joshua el cual se arrastró y murió solo apartado en los bosques perseguido por unos cazarecomensas además que se habían dado cuenta de lo que hacía para que la imagen de los Wayne no se viera tocada entonces porque claro, aquello eran actos criminales en la época, por desgracia Así que el pobre murió solo y su hermano se dedicó y se volcó Solomon en reforzar la ciudad mejor aprovechando los beneficios que había generado como hombre de negocios y también contra todo el tema de los criminales Solomon conoció a Dorothea y tuvieron un hijo que era Alan Wayne del cual os he hablado anteriormente Por desgracia la muerte de Solomon fue un poco agria Sí que es verdad que vivió durante muchos años murió a la edad de 103 años pero para entonces pese a todo lo que había hecho por la ciudad y ser un juez bastante estricto el crimen había empezado a aumentar el mal se estaba asentando en Gotham City y él murió digamos bastante decepcionado porque no había podido conseguir erradicar ese mal de la ciudad y por último Charles Wayne digamos el padre de Solomon y Joshua Wayne que fue el que comenzó a amasar la fortuna de los Wayne ya que cuando Solomon se fue a Boston y empezó a hacer negocios y tal no lo sacó todo de la nada él ya tenía una herencia que provenía del dinero de su padre el cual murió muy joven también a la edad de 52 por culpa de una tuberculosis y hasta aquí la historia de la familia Wayne que bueno parece ser que culminaría en uno de sus nietos convirtiéndose en uno de los mayores héroes del mundo y aprovechando todo lo que habían conseguido sus antepasados pensar lo que le pasó a Solomon digamos lo frustrado que quedó pues aprovechó todo el dinero que habían amasado sus familias durante todas estas generaciones para hacer el bien y y y y y y y y